No permitáis que lo reactiven. Se confirma que los rebeldes han activado una estación del lápiz. ¡Enemigos en la zona! ¡Por ahí no es! Los bombarderos rebeldes fijan el blanco en nuestro AT-AT. ¡Vamos! ¡El lato enemigo ha desactivado! ¡Y ahora acabad con ello! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo creer que me paguen por esto! ¡No todavía quieres bailar! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo creer que me agarrara! ¡No puedo creer que me agarrara! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Venid a divertiros un poco. ¡Llegan trompas rebeldes!